Al ser inseminada por error sin su consentimiento legal Ahora sí que está metida en un problema muy grande Tiene que haber alguna figura legal que la defienda, que la ayude Es una buena cantidad A ver, lo que hagas con ese dinero a mí no me corresponde A ver, espérate, espérate Tienes que tener mucho cuidado Este, el guarro de Jamacho, nos ha estado vigilando todo este tiempo Él es un hombre muy peligroso Me pediste que te ayudara y ya encontré una forma para hacer que Gabriel no se acerque ni a ti Gracias a la obsesión por parte de David Él mismo estaría alejando a Juana del amor de su vida, o sea, de Gabriel Resulta que este, en el día de mañana, le estaría entregando una orden de alejamiento Pues con el fin de que Gabriel ya no deberá de estar hostigando, por así decirlo, a Juana Y resulta que David, al ser una niña chimosa, pues el mismo Estaría dañando la relación de estos dos Esto quiere decir que para Paula sería una noticia sumamente agradable Ya que al alejarlo definitivamente, pues de Juana Ella estaría, pues, seduciendo a Gabriel nuevamente Y como ustedes sabrán, tratando de darle malinterpretación a Juana Para que esta, pues, tome la decisión de una vez por todas De no llegar a la vida nuevamente de Gabriel Resulta que gracias a David, pues, lamentablemente, esta relación se estará dañando Y en otra parte, estaremos viendo de que Josefina quedará totalmente impactada con la noticia Acerca de que Ramón está en grave peligro y sobre todo de que este tiene día de vida Así que sin más preámbulo, te invito a que nos dejes tus likes y te suscribas Para que cada día tú puedas disfrutar de estas grandes exclusivas Gracias por ver el video